...y el gusto de encontrarme con un amigo, mucho más joven por supuesto, pero que de todas maneras es un referente tan importante en la parte periodística y en la parte deportiva que no le gustó tanto. Y bueno, circunstancialmente la andábamos recorriendo a Radicó, Daniel Basterra, lo voy a contar contigo, para que pregunte, seguramente damos retorno aquí arriba a la radio, así que no hay ningún problema, hemos continuado a trabajar en un medio mucho más importante que Cadena 3, pero bueno, nosotros también nos nutrimos de esta cadena tan importante y también en la parte deportiva, escuchar a Daniel en una computadora, los postos orgullosos todas las que escuchamos Rodolfo de Omar allí, escuchamos a Eric Kenzo, no lo sé, se pone bien, se pone orgulloso. Muy bien, los saludamos a Daniel Basterra, entonces, recordemos, periodista de Cadena 3 Argentina, la gran Cadena 3 Argentina. ¿Cómo estás, Daniel? Muy, pero muy buenos días, gracias por estar en contacto con nosotros, ¿eh? Hola, Luis, ¿cómo te va? Muy buenos días, bueno, un placer realmente, estas cosas que tiene la vida, ¿no? Estábamos justo en la derecha y pasó a América, así que bueno, justo para que dialoguemos un ratito. Daniel, bueno, como siempre volvés aquí a Radicó, estás siempre en contacto con Radicó, además nosotros siempre en contacto con vos, porque te escuchamos en Carrusel, en distintos programas, en los flashes informativos, en los programas deportivos de Cadena 3, que es realmente, estás teniendo un pasar en cuanto a tu carrera periodística, me parece muy importante, dentro de, además, Cadena 3 Argentina, que está en un momento de su vida como emisora, me parece que en el momento más importante también de la vida de la emisora, ¿no? Sí, realmente que sí, digamos, un trabajo de hace muchos años, fundamentalmente, de Mario Pereira, de Ronnie Vargas, que siempre tuvieron esa idea de impulsar la radio ahí en ese sentido, lo concretaron hace muchos años, pero bueno, digamos, hubo piedra en el camino durante todo este tiempo y sin embargo la cadena se mantuvo firme y, bueno, cada vez tiene más audiencia a nivel país. Bueno, es un orgullo para nosotros poder participar de los distintos programas. Antes, estábamos más enquioscados, por decirlo de alguna manera, con el programa de Bejorte, con Víctor Vizuero, pero después de la desaparición de Víctor, hubo una apertura en ese sentido y nosotros nos hemos involucrado en los distintos programas y, bueno, es muy lindo incluso también saber, chicos, porque uno es el lugar donde nace, uno es el lugar donde existe chico. Vos podés estar 13 años como estuve yo acá y ahora llevar, no sé, el doble, 26 a lo mejor afuera, en Córdoba, pero esos 13 pesan mucho más que los 26, yo me sigo sintiendo de la religión, se dijeron de vos, que es la infancia y luego te sentís. Y es muy lindo saber que la radio se escucha acá, y que acá está, y que en Winká sabe, entonces, es muy lindo, es realmente muy lindo. Sí, Daniel, además también es muy lindo para nosotros esto que estás diciendo ahora, pero además también que no lo digas cuando venís acá, sino que además nosotros escuchamos Carrosel, escuchamos la programación y constantemente Relicó está presente en tus dichos, en tus recuerdos, en tus frases y además también en algunas cargadas que te sabe hacer Omar con respecto a Relicó, que bueno, que a nosotros nos hace sentir muy orgullosos que Relicó se nombre en una emisora que realmente llega no solamente a todo el país, sino que uno ve el nivel de llegada que tiene en distintos lugares del mundo donde están los argentinos, ¿no? Sí, claro, qué lindo, y fundamentalmente sumamos cada vez que hay alguna cuestión de cuartillas, ese tipo de cosas, que juega con un equipo de pico, por ejemplo, el torneo argentino B, o el argentino de básquet o de la PC, y entonces decir que uno es de la Pampa, que ganaba, ¿sí? Claro. Por supuesto, qué lindo, y además también da para el perfil del programa donde nos divertimos mucho y hacemos que discutimos, y por ahí discutimos en serio, por ahí más o menos, pero nos divertimos muy lindo. Sí, además también justamente como decías vos, ¿no? Esto le hace muy bien al programa, porque realmente el programa Carrusel me parece que está teniendo también un presente muy interesante, ¿no? Comenzó, como todos los programas, ¿no? Explorándose a ver qué es lo que pasó, y sin embargo, bueno, tiene un nivel de audiencia que me parece muy importante, por lo menos eso es lo que se nota desde afuera, ¿no? Sí, sí, realmente sí, y la gente, vos sabés que lo escucha, que es todo así improvisado, sin libretos. Sí, qué desastre, es el programa, decimos con el Omar muchas veces, y bueno, y eso es lo que lo hace lindo, porque el día de este programa sea ordenadito, sea lindo, sea pulcro, ya no va a ser tan interesante. No, además tiene muy buena elección de música, los temas que ustedes tocan también rozando así los recuerdos de distintos lugares y un montón de cosas, están realmente muy buenos. Daniel, vos pensabas justamente esta actualidad en cuanto a lo que es el periodismo, cuando vos comenzabas justamente, porque bueno, tu comienzo, como nosotros ya lo sabemos en cuanto a algunas charlas íntimas que hemos tenido, comenzaban por otro lado, no estabas estudiando otra cosa, pero llegar a este momento, porque bueno, llegar a este lugar donde estás en Cadena 3 no ha sido fácil, ¿lo esperabas en algún momento? ¿querías esto? Sí, por supuesto que lo quería. De esperar, no, no, porque todos creen cómo se van moviendo las situaciones en la rama, y eso no es algo que se planifique demasiado, las cosas se van dando, y depende de, qué sé yo, de personas más importantes que estén, que no estén, que se vayan, que hagan algo y hacerlo. Entonces uno, por supuesto que siempre tiene una expectativa, yo creo que se lo han manifestado a ustedes cuando nosotros fuimos de LB2 a LB3, que ahora es Cadena 3, con los primeros años va todo bien, de que nosotros teníamos ganas de insertarnos en los distintos programas, pero bueno, no se dio, el hombre no quiso, lo que sea. Pero bueno, ahora es distinto, y por supuesto que siempre uno se siente mejor, además de hacer deporte, poder participar en estos programas, tener otra situación dentro de la radio. Y a mí me tocó la noche, que es lo que yo pedí, porque a mí me gusta mucho la noche, yo a la mañana doy clases, en colegio, a la tarde, como buen pantheano, como buena gente del interior, me gusta dormir las quietas, estar en casa, y entonces a la tarde, a la tarde, tardecita, me gusta, me gusta el clima, nos hemos distendido el programa porque a esa hora mejor puede hacer nada serio, digamos, a esa hora tenemos que hacer las cosas con el sentido que lo hacemos nosotros, porque si no, es mucho más difícil. Así que, bueno, me divierto mucho, estoy disfrutando de los cargos. Muy bien, yo te mando un saludo muy grande, Daniel. ¿Para cuándo el programa propio? ¿Tenés proyectado o te gustaría tener tu propio programa, o te sentís bien de esta manera, digamos, siendo, digamos, un co-equiper, o siendo en un grupo de colaboradores? Bueno, me siento muy bien así. Lo del programa propio tuve posibilidades en televisión, pero como en todos los casos, pues la gente no sabe este tipo de cosas como se hacen, Ustedes sí, obviamente, pero cuando uno tiene que hacer algo, muchas veces lo buscan porque, bueno, porque anda bien, por lo que sea, pero después tienen que hacer todo, o sea, no es que te van a hacer todo, salvo que vos seas una super figura, vos tenés que producirlo, tenés que salir a venderlo, tenés que salir a cobrarlo, tenés que buscar las notas, tenés que hacer las notas, tenés que editarlas, en muchísimo laburo, muchísimo trabajo, que en lo económico no reditúa como la gente cree, la gente cree que es así, no es así, y entonces, por supuesto que tampoco es lo más importante, mientras uno está bien, y lo de la gloria es pasajero, digamos, yo, digamos, no, hazte con uno más tío, sí, es importante, Muy bien, Daniel, te mandamos un saludo muy grande, volvemos a reiterar que nos enorgullece el pasar justamente que estás teniendo periodísticamente, porque sos un reliquense, porque hablás de Relicó, porque no lo hacés solamente cuando venís acá, te lo quiero destacar, porque nosotros escuchamos todo el tiempo la cadena 3, sino que Relicó está siempre presente en semejante monstruo, radiofónico, como es Cadena 3, en lo que se ha transformado en estos últimos tiempos, así que eso nos pone muy contentos, creo que a todos los que queremos realmente bien a Relicó, nos pone contentos que haya gente que, que bueno, que ha escalado en lugares importantes, y que bueno, se siga acordando de las costumbres, y hable de las noticias de último momento, y todo lo que tiene que ver con nuestra localidad, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho, Luis, y a todos los amigos de tu papá, les agradezco mucho, como siempre, como cada vez que nos encontramos, y bueno, nos quedamos pendientes por el día, y ya vamos a hablar de la selección, porque vosotros ya vamos a hablar de la selección, y ya vamos a hablar de la selección, ¿eh? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás de Maradona? ¿Qué opinás de Maradona? La pregunta. Sí. Bueno, ya vamos a hablar de esto, pero, como todos lo llamamos con el comienzo de la selección, pero también sabíamos que era medio arriesgado, y cuando nos dejó un equipo que se paró bien, denunciamos cuestiones tácticas que no se pueden dejar pasar por alto en el árbitro del fútbol. Estuvo muy lindo, los lindos jugadores, todos jugaban, qué sé yo, pero si uno tenía un plan de juego, una estrategia de juego, nos pasó una vez con Bolivia, lo pagamos caro, después pareció que habíamos entendido esa situación, y bueno, nos volvió a pasar, aunque nos habíamos entusiasmado, comandaba la selección y todo, no lo habíamos ganado hasta ahora a nadie, nos complicó México, pero aunque en México siempre nos complica, todos pensamos que era por eso, pero con el juego vasallante, los ganaderos íbamos a ganar, pero si no tenés mitad de cancha, como siempre dicen los futboleros, uno cree, si tengo buena defensa, tengo un buen ataque, está listo, no, los grandes técnicos del mundo saben, que los partidos se ganan en la mitad de la cancha, nosotros perdimos ahí. ¿Y tiene que seguir Maradona? ¿Qué te parece Daniel? Vos sabés que creo que sí, vos sabés que creo que sí, porque yo creo que Diego no come vidrio, yo creo que es un tipo inteligente, es muy soberbio, se calentó con la ley, y se hizo Madrid con la ley, no te lo va a reconocer el aire a lo mejor, vos le decís una noche, vos decís, no, porque nosotros, pero vamos a ver que la próxima vez que para un equipo, salvo que sea demasiado caprichoso, va a modificar ciertas cosas, no creo que vuelva a cometer los mismos errores, él para adentro hace autocrítica, y me parece que se va a ver en la cancha, pero no creo que se haga decir, mire, sí, me equivoqué, ni esas cosas, él no va a dar un paso atrás, pero supongo que aprenderá, supongo que va a aprender, y además es importante,